¡Suscríbete al canal! ¿Segunda vez en esta aspiración a la alcaldía? ¿Segunda vez en esta aspiración a la alcaldía? ¿Segunda vez en esta aspiración a la alcaldía? Luego Julio Rojas aspira a la alcaldía, como te conté, y termino trabajando en el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, que es el segundo hospital más importante en nuestra región. ¿Cómo está Bugalagrande con relación a esa Bugalagrande de hace ocho años? ¿Qué ha cambiado, ha mejorado, qué le falta, sigue igual? Yo siento que en términos institucionalmente se ha fortalecido mucho la administración municipal, digamos que se ha trabajado en establecer procesos y procedimientos, que a mí me parece que eso es muy importante. Financieramente también se ha fortalecido, tú sabes que pasamos de categoría sexta a categoría quinta y eso implica una mayor cantidad de recursos para el municipio. Creo que el tema, hay tres temas fundamentales hoy que nos aquejan y uno es el tema del trabajo, digamos que han habido posiciones dentro de nuestro entorno que han desfavorecido que nuestros Bugalagrandeños tengan empleo y allí tenemos que tomar, digamos que cartas sobre el asunto. Hay un tema también hoy que nos impacta porque tú sabes que Bugalagrande ha sido un municipio muy tranquilo, pero vemos que la seguridad se ha alterado un poco y en el campo pues siento que tenemos que impactar con una política agropecuaria muy fuerte para poder generar, digamos que cambios de verdad en la calidad de vida de nuestros campesinos. Claro, esa Bugalagrande como está en el sentido de que, sí, usted ya lo dice, es una ciudad que ha sido tranquila, es una población muy bonita, a mí me encanta Bugalagrande, pero lo que uno dice es la inseguridad se ha disparado, el empleo, Nestlé es una gran generadora de empleo, pero digamos aparte de ello, ¿qué más hay para los jóvenes, las más alternativas para quienes apenas acaban de salir del bachillerato de la universidad? Allí tenemos que trabajar muy fuerte, mira, lo que tú dices, Nestlé ha sido, digamos que una empresa muy importante para el desarrollo de Bugalagrande, tanto para generar empleo como la responsabilidad social que siempre ha tenido Nestlé con Bugalagrande, ha sido muy grande y se ha notado siempre a lo largo de los años, pero digamos que hoy esa empleabilidad que se tenía en Nestlé, digamos que ha disminuido y los porcentajes de guagrandeños que están entrando a trabajar hoy en Nestlé no son los mismos de otra hora. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado de ello? Son políticas, digamos que de la empresa, ¿cierto? Y ante eso, digamos que pues obviamente nosotros como alcaldes tenemos que dar los argumentos porque esa política de verdad ha generado un deterioro de la microeconomía. ¿Por qué? Porque como la gente trabajaba allí y esperaba trabajar allí y digamos que estuvimos en un, digo yo, en una zona de confort porque Nestlé nos producía la mayoría de empleos que necesitábamos, hoy Bugalagrande necesita una Secretaría de Desarrollo Económico. No podemos estar esperanzados a que Nestlé cambie su política, sino que por el contrario debemos buscar nosotros fuentes de empleo. ¿Y cómo? ¿Hacia dónde las generaría usted precisamente? ¿Cuáles serían esas alternativas de empleo en Bugal? Entonces, para mí básicamente sería fortalecer todo lo que son las unidades productoras que hay en el municipio en las medianas y pequeñas empresas, ¿cierto? O sea, las MIPIMES. En el otro punto sería fortalecer o tener una política agropecuaria muy integral y fuerte porque, como tú sabes, la mitad de los bugagrandeños viven en el casco urbano y la otra mitad viven en la zona rural y ellos prácticamente viven de todo lo que es la economía agropecuaria. Y otro tema que visibilizaría es el tema del turismo porque Bugalagrande tiene unas zonas muy lindas que no las hemos sabido explotar en estos últimos años. Entonces, hacia allí encaminaría el foco. Y lo otro es que el alcalde próximo, Dios mediante, tiene la responsabilidad con el consejo de aprobar el esquema de ordenamiento territorial. Allí vamos a aprobar unas franjas de consolidación de empresas buscando que la empresa privada se consolide en nuestro municipio y nos haga, digamos, que haya mayor oferta de empleo. Pero, ojo, todo tiene que ir, esto tiene que ir articulado con qué? Con la educación y la salud. Porque las personas tienen que estar educadas para poder acceder a todas estas ofertas de empleo, ¿cierto? Y tienen que estar sanas o hey, porque ¿de qué te sirve una persona educada y con una posibilidad de trabajar pero enferma? Entonces, tenemos que coger la educación y la salud como gente articuladora al desarrollo social, económico y del territorio del municipio de Bugalagrande. Claro que sí. A propósito, un saludo para la gente maravillosa, Bugalagrande, que siempre ven CNC, Televerproducciones, CNC Noticias. Sabemos que son muy, muy buenos televidentes. Bueno, esa parte de la educación y la salud. A ver, desglosémosla un poquito. Primero, hablemos de la parte de educación. ¿Qué tantas oportunidades hay para los jóvenes allá en educación? Sabemos que muchos viajan a Tuluá o a Sarsal o incluso a Armenia, que les queda cerca, pues, para sus estudios. Digamos, ¿qué alternativa se le puede dar a los jóvenes? Porque muchos de ellos terminan y se van para hacer realidad sus sueños en otras partes. ¿Y eso no habría alguna alternativa como para que ellos se queden allí mismo produciendo? Mira, lo que hay que enfatizar hoy es, primero, que Bugalagrande tiene que tener una política educativa y un modelo educativo propio. ¿Ya? Digamos que eso fortalece las condiciones para que nuestros muchachos estén preparados para nuestro contexto regional, ¿cierto? Entonces, digamos que educándolos para que puedan emplearse en nuestro contexto regional es una oportunidad que le brindamos al Bugalagrandeño. Nuestros Bugalagrandeños hoy tienen que salir no solamente con el cartón de bachiller, sino deben tener como mínimo un curso técnico de una entidad formal, como, por ejemplo, con el SENA. Debemos aprovechar eso y vamos a consolidar, en este caso, en Bugalagrande, dos escuelas 10 como mínimo. Una en la zona urbana y una en la zona rural. ¿Qué son las escuelas 10 UGEI? Son las escuelas o las entidades que cumplen los requisitos que avala el SENA para poder traer sus cursos técnicos o tecnológicos a Bugalagrande. O sea, traerlos, descentralizarlos, no que tengan que viajar a otra ciudad. Lo otro es que a través de las TICs podemos generar cursos virtuales para preparar competencias a nuestros Bugalagrandeños. Es que muchas veces la gente tiene, digamos que cualidades, pero no las puede formalizar. No tiene certificaciones que lo formalicen. Hay gente que le gusta la electricidad, hay gente que le gusta la música, pero como no hay formalización, ahora hay, a través de las TICs y el Ministerio de Educación, hay varios cursos los cuales se pueden certificar y son virtuales. Esa es otra oportunidad de que el Bugalagrandeño tenga sus certificados, sus conocimientos y pueda acceder al mercado laboral. Pero el tema de la juventud es de pronto el desocupe. Salen de estudiar y como no encuentran cerca, entonces los papás dicen, no, pero es que no hay plata para que esté viajando, etc. Entonces ahí entra el desocupe y pues del desocupe vienen una cantidad de cosas. Claro que sí, claro que sí. Entonces tenemos que trabajar duro en educar y darle oportunidad para que el Bugalagrandeño en Bugalagrande pueda acceder al conocimiento. Obviamente el conocimiento que nosotros debemos impartir no es cualquier tipo de conocimiento, porque volvemos, vuelvo y te digo, nosotros tenemos que estar en el marco de nuestro contexto regional. ¿Cuáles son las ofertas que hay? A un Bugalagrandeño le queda fácil viajar a Andalucía o a Batulá, pero ya se complica, por ejemplo, nomás yendo a la capital, sea Caleña o sea Pereira. Para que sea una universidad, por ejemplo, le toca viajar. Exactamente, le toca viajar. Hoy queremos revisar con las universidades, digamos que unas carreras puntuales que de acuerdo a la demanda que hayan en Bugalagrande se puedan ofertar directamente en Bugalagrande, pero solamente serían algunas carreras. Hoy no podemos decir que vamos a llevar toda la universidad porque sería un despropósito y de eso no se trata. Hay que ser muy coherente. Es ofertar de acuerdo a lo que le dicen en el municipio. Y lo que les gusta a las personas. Eso es verdad. Y en el tema de salud, Sugey, pues... ¿Eso es un experto en ese tema? En ese tema, claro. En ese tema, pues, soy médico y tengo la gerencia en servicios de salud. Y creo que debemos apostarle a algo que está normatizado, pero que, digamos que yo veo que los municipios no se empoderan tanto de esa estrategia, que es la estrategia de atención primaria en salud. Básicamente, la estrategia de atención primaria en salud lo que busca es la equidad en la prestación de los servicios de salud, pero tiene tres enfoques, Sugey. El primero es trabajar junto con el Estado, en este caso sería la alcaldía, todos los determinantes en salud. Te explico. Por ejemplo, que hay una población que se enferma periódicamente de diarrea. Y vamos a ver y resulta que el problema es un problema... De salud por el agua. Por el agua. Entonces, tenemos que tomar una decisión con el Estado, en este caso el ente territorial, alcaldía y con quien le compete, para solucionar ese tema. El segundo componente de la atención primaria en salud es que haya equidad e integralidad en la prestación de los servicios de salud. Y es quitar todas esas barreras que hoy sufren nuestros bogalagrandeños para poder acceder a un servicio. Claro, a muchos les toca ir hasta Tuluá o hasta Cali o a otras partes porque allá no les dan las soluciones. Exactamente. No, y mira, nomás para venir de Ceylán a Bogalagrande, un campesino, pues el que conoce cómo es la vida del campesino sabe todo lo que le cuesta económicamente y el sacrificio que hacen. Y yo siento que llegó la hora de que las EPS y el Estado nos coloquemos de acuerdo y podamos trabajar directamente, pero en este caso el de Ceylán no es de Galicia, unos puntos de descentralización donde se le puedan generar sus órdenes directamente en esos puntos. Digamos que eso es en cuanto a la prestación del servicio. Y tenemos que vincular, por otro lado, la participación ciudadana porque es el ciudadano el que siente, el que vive. A veces se planean las estrategias desde acá, desde Bugalagrande, como pasa en el Estado. En Bogotá se ponen a pensar y se ponen a pensar y a regularnos la vida a nosotros. Y resulta que está totalmente distorsionado el panorama y para eso hay que involucrar a las personas que viven allá y que nos cuenten cuáles son sus problemas para que nosotros podamos generar unas políticas y o unos programas que de verdad den al traste con las necesidades de los bucanaños en eso en términos de salud. Claro, el tema de prevención sería lo que usted dijo hace un momento, es si hay una población que se enferma a diarrea, es ir a mirar cómo evitar que se sigan enfermos. ¿Esa parte de promoción y prevención se fortalecería entonces? Sí, totalmente. Es que el enfoque del sistema de salud de nosotros es precisamente enfocado a la promoción y la prevención y no al diagnóstico y tratamiento. Entonces, cuando una población se enferma menos, pues desde el punto de vista laboral tiene más potencialidad de estar laborando. Y segundo, cuando una población se enferma menos, también digamos que en términos de incapacidades genera menos deterioro del sistema y también en términos de gastos del sistema genera menos, porque si no está acudiendo al diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, que es lo más costoso, el sistema vuelve menos costoso. Claro, pero el tema de la atención para los que ya son pacientes crónicos, que están enfermos, que tienen tratamientos, que las EPS no les resuelven porque les dicen que no está el papeleo, los pueden esperar con la entrega de insumos. En ese caso, ¿cómo se le podría también solventar a esa gente? No, en ese caso tenemos que trabajar duro y fuerte en el tema de lo que son las redes integrales de atención en salud, lo que llaman las RIDAS. Es que el Estado, digamos que formula la forma de llevar o solucionar el problema, pero nosotros no se ha ejecutado como debe ser. ¿Falta gestión? Claro, digamos que se gestiona, pero digamos que no es lo suficientemente efectiva para dar al traste con ese problema hoy. No se siente. Digamos que desde el concepto de la formulación SUGEI está bien, pero cuando la vamos a ejecutar surgen una serie de inconvenientes de hacer que se lentifique ese proceso y obviamente, ¿quién es el que sufre las condiciones? Pues los pacientes. Así es. Terrible. Bueno, y ya el tema de la seguridad. Hablemos específicamente qué se va a trabajar, qué va a hacer Julio Rojas por el municipio para garantizar que vuelva ese ambiente de paz, de tranquilidad y tan agradable que siempre ha tenido Bugalagrande. Sí, Bugalagrande es un municipio, digamos que un territorio muy sano desde el punto de vista de la seguridad. Últimamente se han presentado, digamos, como unos brotes muy relacionados con el tema del robo, ¿cierto? Yo siento que Bugalagrande debe trabajar en conjunto, no deben ser posiciones aisladas. Primero, debemos fortalecer la seguridad con, para mí, con cámaras de seguridad en las diferentes áreas del municipio y sobre todo en los sectores donde más está generando el robo. Y segundo, debemos trabajar articuladamente con la comunidad y las entidades encargadas de darnos la seguridad para responder rápidamente en momentos donde si aparecen personas que no son de Bugalagrande, que están haciendo como cosas raras y ya ha pasado. En Bugalagrande, hace pocos días, una persona detectó a unos maleantes o a unos posibles maleantes, informó rápidamente a la policía y efectivamente fueron capturados. A ver, todos tenemos que colocar un grano. Digamos que, digamos que hoy tenemos que trabajar en Bugalagrande, pero también la posibilidad de que se aumente el pie de fuerza o se estructure mejor como está trabajando la policía en Bugalagrande. Pero también la ciudadanía tiene que colocar de su parte, pues si nos están robando hoy, no dejemos la bicicleta afuera, no dejemos la moto afuera. Prevención también. Exacto, prevención. Y como ciudadanos, articulémonos para vigilar y estar expectantes y avisar, digamos que a los teléfonos correspondientes cuando se están avizorando problemas de seguridad. Y por el otro, nosotros mirar la posibilidad de que en los sitios donde más se generan los robos que generalmente son hacia las afueras de la ciudad, porque el maleante, ¿por qué lo hace hacia las afueras? Porque es la forma más rápida de huir. Entonces, en esas zonas, mirar cómo intensificamos también la vigilancia a través de cámaras y podemos evitar o, digamos que disminuir el riesgo de que pasen estos eventos. ¿Operativos de la policía más pie de fuerza también en el municipio? Sí, y los han hecho y yo pienso que debemos resaltar que el comandante de la policía ha estado en Bugalagrande a través de, pues digamos que varias quejas que los bugagrandeños han hecho. Sí, a través de esa noticia. Exacto, y los han escuchado. Y yo siento que han hecho respuesta y han hecho, digamos que retenes y digamos que han planeado estrategias con el fin de reducir esta situación que está sucediendo en el municipio. A ellos debemos agradecerle, pero vuelvo y te digo, no es solamente ellos, los bugagrandeños y la administración municipal deben aunar fuerzas para que esa seguridad que de tanto nos preciamos nosotros los bugagrandeños, digamos que vuelva a ser nuestra fortaleza. Claro, a ver, el tema de la salud es un tema que mueve mucha fibra. Hay un televidente que nos escribe a través de nuestra fanpage CNC Tuloa Channel Plus, se llama Rubén Darío Espinoza Morcillo, y dice lo siguiente, las tres últimas administraciones de Bugalagrande son las responsables de la crisis del hospital. Pregunto, ¿en qué se diferencia usted de las últimas administraciones de Bugalagrande? Mira, mira, las tres últimas administraciones, entonces tenemos que ver, la administración, la primera alcaldía que ganó el actual mandatario, Jorge, en la segunda, la que ganó Carlos Taguado, y en la tercera que administra otra vez, Jorge. Entonces, de acuerdo al conocimiento, yo entregué, en esa administración de Jorge, yo entregué el hospital, y como lo pueden constatar, yo entregué un hospital sin crisis financiera. Lo entregué a puertas de certificarse, lo digo porque lo conozco. En la segunda administración, yo no puedo acusar a nadie, sencillamente creo que hubo unos malos manejos administrativos, y esos malos manejos administrativos se configuran, si tú revisas el ranking financiero de los hospitales, allí el hospital comienza a tener problemas, ¿cierto? Financieros. Y en esta tercera administración, ¿qué pasa? Hacia principios del año 2017, esta administración se da cuenta de toda la dificultad, la magnitud de la situación financiera que tiene el hospital. Y obviamente, toman unas decisiones administrativas y se van hacia la Superintendencia Nacional de Salud y firman un plan de gestión integral de riesgo fiscal, con el objetivo de, digamos que, volver al hospital financieramente viable. Y hay otro objetivo, que no se caiga la calidad en la prestación del servicio. Entonces, periódicamente, la SuperSalud vigilaba al hospital, ¿para qué? Para que cumpliera con el desempeño financiero y para que los indicadores de calidad no se fueran a caer. Ese trabajo, y tengo que destacar el papel de la administración municipal, porque la administración municipal creo que pasó alrededor de 1.800 millones de pesos al hospital para poder suplir esa crisis que sumaba hasta los 2.600 millones de pesos. Eso lo hizo la administración actual. Y fue tan efectiva, Sugey, que hace más o menos un mes, la Superintendencia Nacional de Salud envía una carta al hospital diciéndole que ya se encuentra en riesgo bajo y que lo saca del plan de gestión integral del riesgo financiero. Eso es muy importante para Aguilar Agande. Y lo que se tiene planeado a 31 de diciembre de este año es que el hospital quede sin riesgo financiero. Eso es muy importante, porque recuperamos la viabilidad financiera del hospital y porque el próximo administrador que llegue a los buagandaños debe tener la capacidad y la idoneidad de administrar bien, ayudar a administrar bien el hospital. Porque recordemos que, por normativa, el alcalde electo es el presidente de la junta directiva. Entonces, tenemos que trabajar articuladamente con la gerencia del hospital para que los recursos se manejen coherentemente, idóneamente, fortaleciendo la prestación de los servicios y no desviándolos a, digamos, situaciones que pueden generar estas crisis. Muy bien. Candidato Julio Rojas, candidato a la alcaldía de Ugalagrande, hablemos de ese ambiente electoral precisamente. ¿Cómo está? ¿Pesado? ¿Mucho ataque de una parte a la otra? ¿Cómo están con respecto a las demás campañas en el ambiente electoral y también del pueblo? No, mira, yo veo hoy, comparativamente con la campaña que yo viví, el ambiente es totalmente distinto. En la campaña pasada, un ambiente realmente muy pesado, pero hoy siento que las campañas y mis colegas, pues hacemos un llamado muy respetuoso a los bugalagrandeños a que hagamos una campaña alegre, que vivamos una fiesta democrática. Tranquilo. Tranquilo, que sepamos de que esto se gana con propuestas y no con ataques. ¿Cierto? Y yo siento que ese ha sido como el manejo que se ha venido realizando en todas las campañas. Ojalá permanezca. Obviamente no somos, digamos que, ajenos a esos perfiles falsos de las redes sociales, que tratan de enlodar y mandar informaciones falsas y tratar de, digamos que, al bugalagrandeño llenar una información que lo tergiverse, ¿Cierto? Pero definitivamente yo siento que esas personas se caen por su peso porque cuando, yo qué opino de los perfiles falsos, que son cobardes, porque realmente si tienen algo que decir, pues lo mejor que uno puede hacer es de frente y con pruebas y esa es la forma como, digamos, que debiera ser y no a través de una persona que nadie conoce, colocarle a los bugalagrandeños malas imágenes de todos los candidatos. Bueno, bugalagrande tiene una fortaleza, o sea, ya lo decía al principio, una fortaleza turística, agrícolas impresionantes como Ceilán. En Ceilán hay un gran potencial. ¿Qué va a hacer por Ceilán, específicamente por los campesinos de esa población? Porque, digamos, los Ceilán es una población, es como si fuera un municipio, realmente un sitio muy lindo y donde hay mucho, mucho que entregar a nivel para el Valle del Cauca. ¿Qué va a hacer por Ceilán? Mira, primero lo que te digo es que yo tengo una gran empatía con la gente del campo desde que inicié mi prestación de servicios como médico. Pienso que hicimos una gran relación, no solamente profesional, sino de amistad. Los conozco no solamente a la gente de Ceilán, sino Galicia, Uribe, Overo, Mestizal, San Antonio, Guayabo, Paila Arriba, a todos los corregimientos, chorreras, a toda la gente de esos corregimientos los conozco. Y en esta campaña hice algo distinto a la campaña anterior, Sugei, y es que me le metí a la casa del campesino, porque es la única forma de sensibilizarte de cómo vive el campesino, ¿cierto? A veces hacemos reuniones muy centralizadas y usted no se da cuenta qué es lo que está viviendo realmente el campesino. Hoy me metí allá y siento que debemos hacer una política agropecuaria muy fuerte. ¿Qué le dicen los campesinos? No, mira, el campesino es muy agradecido en todo el sentido de la palabra, pero hoy, digamos que uno de sus problemas fundamentales es el tema de las vías. ¿Por qué? Por obvias razones, ¿cierto? Porque por ahí entran sus isomis y salen sus productos, y ellos también necesitan, digamos que tener la disponibilidad de sus vías en casos de temas como la salud, como la educación. Y además es turístico, es un sitio de la gente que le gusta mucho. Entonces yo siento que con el área rural, tanto urbana como montañosa, Bugalagande hoy tiene que tener una política agropecuaria del resurgimiento del campo, tanto sujei en materia social como en materia económica. ¿Por qué en materia social? Todos somos conocedores de las implicaciones que dejó, digamos que, los grupos a margen de la ley a comienzos y mediados de la década del 2000, ¿cierto? Por lo tanto, allí se perdieron vidas de líderes sociales y de muchas personas que de una u otra forma ejercían un liderazgo en la región a causa de esta situación. Sí, precisamente, perdónenle alguna interpelación, precisamente estamos conmemorando esa triste llegada de los paramilitares que fue el 31 de julio de 1999 y de verdad que tremendo, ¿no? Todo lo que pasó de ahí en adelante, pero bueno, es un capítulo que ya... Y yo lo viví, yo lo viví porque yo en ese tiempo, el 31 de julio llegaron y yo el 1 de noviembre del 99 llegué a prestar mi servicio como médico rural en esa zona, o sea que yo viví... Le tocó todo ese tiempo. Me tocó vivir todo ese tema y sé lo que la gente de nuestro campo sufrió a raíz de eso. Entonces, tenemos que recuperar el tejido social, sujei. Primero, esos liderazgos que se tenían, esas asociatividades que habían, que potencializaban esa región que tenía un futuro, o tiene hoy un futuro muy próspero, eso hay que recuperarlo, ¿cierto? Las familias y los individuos tienen que recuperarse emocional y físicamente de esa situación y dar un paso a la página porque la vida es así de dura y la vida continúa y tienen que tener las herramientas para afrontar lo que viene. Estamos hablando que estos son alcaldes, ustedes son alcaldes del posconflicto, o sea, a ustedes les toca esa parte, digamos, no tan chévere de decirle a la gente, bueno, vamos a resarcirlos, el Estado los va a resarcir, les va a recuperar, les va a ayudar. Entonces, digamos que también hay que enfocarse hacia ese proceso de paz, ¿no? Claro, así es. Y afortunadamente, nuestras regiones allá arriba, Galicia, Chilán y Chorrera fueron reconocidas como comunidades víctimas del conflicto y eso nos va a permitir en algún momento, digamos, que buscar recursos del Estado para poder en cierta manera recomponer y restituir, digamos, todo el efecto que se generó. Y lo otro sujeto y te decía entonces, lo social y lo otro es lo económico, definitivamente. Y en lo económico hay varias estrategias. Lo principal es que yo siempre me he comprometido y lo vuelvo a decir con mis campesinos, las vías tienen que estar bien los 365 días del año, no es un pedacito. Tenemos que hacer una inversión fuerte para que esas vías estén, digamos que, en buen estado. Segundo, tenemos que fortalecer todas las cadenas productivas. Hoy nosotros tenemos un diagnóstico de las unidades agropecuarias y sabemos qué están produciendo y cómo lo están produciendo. Pues tenemos que invitar al campesino a que se asocie. La única forma de fortalecer todas esas cadenas productivas es a través de la asociatividad y hacer un acompañamiento muy fuerte por parte de la administración en lo que tiene que ver con los canales de distribución. Porque allí es donde nuestros campesinos, digamos, que están sufriendo. Salen a vender un racimo de banano a cualquier parte de la localidad, sea Tuluá o Sevilla y el mayorista le ofrece realmente un precio que está por debajo de sus intereses y sale el campesino sufriendo. No, nosotros tenemos que colocar los precios. Por eso la gobernación hoy piensa en su esquema de ordenamiento territorial, colocar centros de acopio en Galicia y en Ceilán. Pero ¿para qué colocamos centros de acopio? Porque para nosotros tener cantidad de productos para colocarlos en una parte donde no los paguen bien y el campesino comience a sentir de que sí vale la pena trabajar el campo. Doctor Julio Rojas, pues se nos está sacando el tiempo con usted, de verdad. Esperamos saberlo más adelante nuevamente, que nos cuente otras propuestas y nos cuente ya cuando esté como en la recta final cómo va. En 30 segundos, ¿por qué votar por Julio Rojas, la alcaldía de Bugalagrande? Yo siento que los bugalagrandeños tienen una responsabilidad muy grande este 27 de octubre y es que deben elegir quién administre sus recursos idóneamente y coherentemente. Julio Rojas es una persona preparada. ¿Por qué? Porque aparte de ser médico, es gerente en servicios de salud y tiene una maestría en administración con énfasis en finanzas corporativas. Julio Rojas tiene experiencia, 20 años trabajando en el sector público y 14 años gerenciando entidades del Estado y he salido por la puerta de adelante, por mi honestidad y mi transparencia. Y segundo, Julio Rojas es amigo de los bugalagrandeños. Mi compromiso con mis bugalagrandeños no ha sido hoy, es desde siempre, desde que vengo trabajando como médico, como gerente y como político, siempre he estado al servicio de mis bugalagrandeños y quiero seguir haciéndolo. Muchísimas gracias a Julio Rojas, candidato a la alcaldía de Bugalagrande, por el Partido Liberal, por acompañarnos en Gente con Voz. Muchas gracias, Uge, y aquí estaremos para cuando usted lo requiera. Claro, lo esperamos nuevamente. Gracias. Muy amable y gracias a todos los amigos que se comunicaron a nuestra fanpage y mañana nos encontramos nuevamente, Dios mediante, en Gente con Voz. Yo soy Suge Patiño y recuerden, a la una de la tarde nos encontramos en SNS Noticias. Continúen, continúen.